Chico, welcome to my class again. Bienvenidos otra vez a mi clase. Saben que estamos en inglés, este es el último parcial. Pónganse pilas jóvenes. Este es el último parcial que tienen, Jan. Si se ponen pilas en este, no lo vamos a ver después en recuperación ni nada, sino que nos miraríamos hasta la graduación, si Dios los permite, ¿verdad? O ceremonias, ya sea lo que sea que les haga, importa. Bueno, vamos a iniciar parcial. Vamos a iniciar con un tema. O sea, ustedes estuvieron trabajando en un tema anteriormente, ¿verdad? Que hicieron exposiciones, ¿se acuerdan? Y todo eso. Ese es parte del cuarto parcial. Pero si no me equivoco, creo que está todavía en el tercero. No, yo les había dado código nuevo a ustedes, ¿verdad? Antes que nos fuéramos de vacaciones, ¿verdad? Teníamos código nuevo. Y ahí teníamos, si dice este, un BCH2. Ya tenían una presentación, que es una exposición. Y el expoideo también tenían. Bueno, y ese era solo para los otros que tenían que trabajar. Bien. Este, vamos a comenzar el tema. Y vamos a comenzar con lo que es the topic, that is the future tense. The topic is the topic 12, many things will have happened. Okay, many things will have happened, que es the page 82. Primeramente, vamos a conocer un poquito de qué trata lo que es el future tense. Primeramente, sabemos que para el futuro tenemos dos tiempos, ¿verdad? Will and going to. Pero, pero en este caso vamos a utilizar uno para el futuro perfecto. This is the future perfect tense. Siempre que miramos esta palabra perfect, significa perfecto. O sea que vamos a utilizar el have y los past participle, dos verbos en past participle. Primero solo les voy a explicar, luego les voy a dar el chance para que copien, ¿ok? Affirmative sentence. Tenemos para all the pronouns, all the pronouns, o sea, I, you, she, she, it, you, we, and they, para todos vamos a utilizar el will. Aquí no tiene nada que ver el going to, ¿ok? Aquí solo vamos a utilizar el will. Solo para futuro perfecto, solo el will. Y lo vamos a acompañar del have, más el verbo, que es el past participle. And we have an example here that say, they will have worked, ¿verdad? Worked with this children by next man. Ahora, en forma negativa, negative sentence, say, I will not have a want, en su forma negativa, ¿verdad? They will not or won't have worked with this children by next man. In question, first of all, we're going to write the will, and then the subject, and if the auxiliary, this have, ¿ok? Math the verb. Will they have worked with this children by the next man? Siempre el signo de pregunta al defina, al defina. Ahora, future perfect, future perfect tense is used for an action which will be finished before I state future time. O sea, que siempre la vamos a utilizar en una acción que va a finalizar en el futuro. Ahora, we will have delivered all the newspaper paper by eight o'clock. The next one is, B, with the following time expressions, before, till, until, by the time, by, by them, etc. Note, till and until are most commonly used in a negative sentence. O sea, que para cuando utilizamos estas time expressions, siempre son para futuro, la vamos a utilizar en el futuro perfecto, pero till and until is most commonly used in a negative sentence. Example, She will have finished by the report by tomorrow. She won't have completed the report until or until six o'clock. And then we have the last, that is Z. Those are rules, A, B, and C are rules that mentioned in the case that we're going to use the future perfect. To denote an action which will begin before at the fine moment in the future, will continue up to that moment in the future, and will be going on at that moment. Luisa will have been a teacher for 20 years by next May. Luisa estaría enseñando por 20 años en el próximo mayo. Ahora tenemos unas spelling rules. Exceptions in spelling when and in A, D. Pero este es after a final y only A, D. Pero este es prácticamente para terceras personas. Dice final consonant after a short stress while it is double. Este es para agregar todos aquellos verbos en tercera persona. Bueno, son todos aquellos verbos que terminen en E, D. Por ejemplo, love, loved. Admitted, admired. Preferred, preferred. Appear, appeared. Troubled, troubled. Horried, horrid. Play, emplayed. Pero recordemos que aquí vamos a utilizar siempre el past principle para poder utilizar el futuro perfect. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Hoy sí, chicos, van a pasar, van a copiar la información en su cuaderno. Por favor. Les voy a darnos dos minutos para que vayamos copiando cada slide. Gracias. Buenos días. Gracias. 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 ¿Ya pasó a la siguiente? ¿Sí? ¿No? ¿Pasó a la siguiente? Ok. Next one. Aquí ustedes solo copian una estructura, subject, que sería la necesidad de que copien tal cual aparece aquí. Eso sería subject, plus, will not, o want, más el have y el verb, the past principle. Y así sucesivamente, si ya copian el ejemplo, eso sería todo. Gracias. Gracias. Siguiente. Gracias. 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 Siguiente. ¿Ven? ¿Terminaron esta? Sí. Bueno, esta es la última, entonces. Bien, entonces vamos a hacer unos pequeños ejercicios para el futuro perfecto. De verdad se los digo, por favor, no me... aquí en el futuro perfecto, The Future Perfect Chance, no tiene nada que ver el going to. Ustedes ahorita ni saben qué es going to, ¿ok? Así ni más ni menos. No saben ustedes qué es going to, entonces no lo vayan a usar. Esperen. 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 Give me a minute. Thank you. Thank you. Use the verbs in brackets to complete the sentence. I told you tomorrow, I, by then. When you come next time, we in a new house. By that time, we reach the coast of the coast, the storm, in two years, time I, my university studies. Hit the field before he retires. Next year, we in Spain for ten years. Don't worry, I, the manager, by noon. Contra. Primero, escriban las oraciones y después vamos a utilizar para, después vamos a ver cómo, vamos a resolverla juntos, ¿ok? First place, copy, and then you're going to complete the sentence with me. Here we go. You're going to complete the sentence with me. Then I'll go over the next year. Once you got to be finished, I call it halfway. There it is. Thank you. Here we go. You're going to complete the sentence. You're gonna complete the sentence. We are going to complete the sentence. I'll talk to you about the sentence. I'm going to complete the sentence, by then Chuck. Gracias. 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 ¿Qué tenemos? ¿Qué terminaron de copiar? No? Please, when you finish, I'm done. Gracias. 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 Okey, chico, vamos aansar. Entonces vamos a utilizar el sujeto más el will, más el have y el past principle de cada uno de los verbos. Si nosotros, si nosotros decimos aquí, I will, ¿verdad? Es una contracción de I will, I'll tell you, I sería will, I will, el verbo que aquí nos aparece es decide, ¿verdad? La empresa sería, I will have decided. A este verbo solo le agregamos la de decide. I will have decided. ¿Ok? The next one. Recuerda, sería utilizar will, have y el verbo es en terceras personas. Todos estos verbos, la mayoría, son verbos regulares. ¿Qué significa eso? Que le vamos a agregar la ed. Solo voy a decir regular. La segunda. When you come next time, we, we will, we will have moved in a new house. By the time we reach the coast, the storm, we will, and then. Next one. Into your time, into your time, I will have, I will have a new house. 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 Gracias. 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 ¿verdad? Donde sí pueden encontrar un poquito de dificultad, poco, ¿verdad? En la pronunciación de los verbos en pasado. ¿Por qué? Por la pronunciación, recordemos que los verbos en pasado, los regular verbs are three different sounds, tienen tres diferentes sonidos cuando usted pronuncia. Por ejemplo, if we're going to, if we're going to pronounce, decide es el verbo, ¿verdad? Tiempo presente. Pero en paz agregamos ed tiene tres pronunciaciones, puede ser this sound, tiza o ed sound. ¿Cómo hacemos eso? Tienen unas reglas, obviamente, ¿verdad? Decided, de, de, es letra de, decided, moved, ended, finished, completed, bien, que es past principle, contacted, took, returned, en grow. Si ustedes pueden observar, solo tenemos dos verbos que son irregulares, que es grow y es be, ¿por qué? Porque al utilizarlos en past principle, cambia totalmente su, es, su escritura. Bueno, en el video agregamos una y, and, en the ground, only at, and. Pero son considerados verbos irregulares estos dos. All of you finished your copy? ¿Terminaron de copiar? ¿Puedo quitar la presentación? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Bien, vámonos para el libro, por favor, please. Go to the book notebook in the page 82. 82. Si estáis aquí en el topic que tenemos ahí, el topic 12, dice, many things will have happened. Un montón de cosas o varias cosas pueden suceder. Ahora estamos en el tema del futuro. ¿Qué van a hacer ustedes ahí? Tenemos primero tres, eh, la actitud número 2. Match the picture with a sentence. Use the parentheses to write A, B, or C. What will happen when Eva arrived in August? ¿Qué va a pasar cuando Eva llegue en Agosto? Ok. Tenemos tres imágenes. ¿Y qué van a hacer ustedes? La imagen A, cuál de los tres, eh, eh, cuál de las tres imágenes representa la oración A. Por ejemplo, the family will have, have new pets. ¿Cuál de las tres sería? Van a tener nuevas mascotas. ¿A quién quiere usted que va a referir al alemán en A, B, o C? Ajá. Sí. Así, exactamente. Porque la perrita ya parió, ¿verdad? Tiene tres cachorritos ahí. Entonces, en los paréntesis escriban el letter C, la letra C. B, Eva's father will have changed his job. Eva's father will have changed his job. Which is the picture, baby? ¿Cuál picture es? A o B? Baby, A o B? A. Ok, el papá. Por el mostachón, por la barba y todo, es la P. And the last one, Eva's mother will have both a new car. Están entregando las llaves de su carro, y al tercer pueden ver el gran auto que está, pero ella compró. Ok, entonces, en franceses, letra C. Luego tiene una study chart, que es the same thing, the same content that you have in your notebook. Now, go to the page 83. Vamos a trabajar la actividad uno, bueno, la actividad cuatro que dice. Read each situation and complete the sentences with a future perfect of the verb. Future perfect of the verb. En paréntesis, por ejemplo. ¿Qué van a hacer? Prácticamente van a ser lo mismo que estemos trabajando en el cuaderno. Ok. Diane and Debbie moved and young. By December, they will have lived in their new house for six months. Entonces, completen las otras tres, por favor. Ahora, ahí lo que tienen son verbos ir, dos verbos irregulares y un verbo irregular. Entonces, el past principle de sit, es sat. El past principle de start, es started, pero ese es irregular. El past principle de fly, es irregular, es y un error. Entonces, por favor. Ustedes ahora ya solo les toca completar con Wealhot y así se desean. Bien chicos, entonces, eh... Bueno, faltan dos minutos todavía para terminar, pero los vamos a terminar cuando re... Bueno, en la segunda hora. Ok. En la segunda hora seguimos trabajando.